Ahora estamos del otro lado. El otro lado de los 520. Este es el otro abajo. Este es el otro abajo. Así empieza. Así empieza. Ahora llega a la esquina y se va a centrar cuenta. Ya con solo mirar la cuadra. Esta la hicieron por esta. Esta, el piso. Esta la hicieron por la... Por la fábrica. Por suerte. Y ellos descargan acá, eh. Lo que viene de ahí, ahora les voy a mostrar. Tiene por acá, eh. El día que se tape esto, Dios mío. Lo buscamos todos ahí. Esto fue lo mejor que hicieron. Tanto que se rompieron las bolas. Si. Hicieron un desagüe ahí. Caramba, mirá. El pasto. Bien, gracias. Acá se rota. Una, dos. ¿Cuántas luces? Dos. Tres. ¿Cuántas luces? Y viejas. Sí, y todas. Encima no prenden porque... Se prenden y ya se apagan. Se prenden y se apagan. No sé si tienen más los cositos de arriba o qué sé. Parpadean. Sí. Vos ve, ve lo que es, mirá. Vos ya te das cuenta, mirá. Vos viste que del otro lado no había una bota... Sí. Un... Un pasto no había cortito del otro lado. No había un papel. Sí. Lo malo que la gente que limpia es de acá. Sí, de acá. Viste lo que más bronca, mirá. No sé dónde. Yo la duraría ahí y vendía mi... Por acá. Se enoja. Ahí vende. El terreno ahí. Hace 20 años. ¿Ves? Mirá esta calle, mirá. Esta calle, mirá. ¿Ves? Mirá. Ah, mucha la diferencia de un lado y de otro, eh. ¿Eh? ¿Viste lo que te digo? Acá la tenés. Este es el... El desagüe de oro que le digo yo, viste. Este es el que, gracias a Dios. Esta calle tiene unos 70 centímetros de nivel. Esta era la calle. Ahí estaba la calle. Qué pasa, empezaron de allá arriba. Allá estos hormigones, sin aquella para allá. Sí. Y sin... Buscáme la foto de la cámara, Karina. Y una cosa de loco, ahora es. Fíjate lo que se sacó. Y ahora cuando llueve... Esto se inunda todo. Porque viene... El agua de todos lados. ¿Me entendés? Viene el agua de allá. Viene el agua de allá. Viene hasta la esquina. Esto lo barro yo, eh. Esto lo limpio yo, eh. Esto lo limpio yo. Lo barro de limpio yo porque lo barrí yo todo. Cuando no laburo, lo barro. Ya. Lo maté uno limpio. Y nada, pues si está sucio se tapa todo. Eso, mirá. Ahora yo te voy a traer la foto de la cámara. Mirá el temor que tengo yo acá que la gente me dice que soy un loco. Se llega a tapar eso. Se llega a tapar eso a la esquina. Lo jugamos. Se llega a paso que se me inundó mi casa. Y toda el agua, fíjate. Esto... Hoy... Mirá vos, justo te lo vinico. Todos los fines de semana, esto... Esta es la cloaca, está acá. Sube todo. Se trató de tapar la cloaca, inclusive. Y el lunes del feriado, andó el hijo, el hermano de la delegada. Mirá esto acá. Mirá acá. Acá ya le dije, tenés todos los caños rotos allá. Sí, 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 sí. Todo ese barro que estaba yo con la pala de acá. Claro. Pero ahora no sé quién fue el que tiene. Mirá. Mirá. Todo, vos fijate. Esa calle. Esa calle me da lo que es. Acá no tenés problemas, mirá. No, pero esta esquina es terrible. Acá vivimos nosotros. Y... Fijate esto acá. Que si esto estuviera limpio, por lo menos el agua... Toda el agua de acá. Todo acá. Todo acá. Todo acá. Todo acá. Claro, porque esto está en bajada. Todo, ¿no ves? Vos te vas a aquella esquina. Sí. Y allá. Y allá. Todo. Jo. Esto es un agua. Si ya sabés. Putea todo el mundo. Por eso no me pueden ir a ver. Pero... Fijate esto acá. Mirá. Y el tirá esto. Y acá. Esta el agua tendría que correr para allá. No sé si me entendés. Sí, pero no. Con los patos que hay, ni corre. Pero con... No lo limpian nada. Con la mugre, menos. Y si te vas para allá. Está todo tapado. No. Y acá ni hablar. Ahí está todo tapado. Ahí abajo. Esta gente como no... Como no... No tienen problemas. Tampoco le importa. Visto. Esto es de los problemas. Ya. Yo le dije. Saquen los caños. Hagan un desagüe. Que el agua baje. Y allá hay otra entrada. Otra salida. A la 520. Que se dio un alivio. Fijate. Acá los caños. Mirá. Acá. Metés un parra así. Está todo... Mirá cómo está esto. Esto eran cordones acá. Sí. Lo tuve que hacés acá. Y lo saqué yo. Porque se me tapaba. Se me ahogaba acá esto. Que me achicaba y no pasaba el agua. Y esto brota. Mirá. Hoy justamente hoy no... El lunes vino el hermano de la delegada. Y se paró acá. Y yo lo llamé. Vení. Un olor a podrío en todo abajo. Y fue ahí. Habló y lo... Y... Cierran las compuertas. Y... Y le hizo abrir las compuertas para que se vaya. Sí. Y más para allá ni hablar.